Este es el parque Cañón Lin. Esto está bien profundo para abajo. Allá está un río. Ahí está el río. ¿Ven el agua? Mira el tamaño de estos árboles. Inmenso, como de 300 metros. ¿Dónde está el puente? Ah, guau. Allá está el puente. Ahora, aquí se tiene pura serie. Impresionante. Ahora, pura roja.